Sigue la molestia, la molestia tan latente, porque hemos pedido respuesta, el por qué se le decomisó la motocicleta al doctor de la comunidad, ya que esa motocicleta es de mucha importancia, porque el doctor hacía su movimiento de visita a las personas de la tercera edad, a las comunidades aledañas, a nuestra comunidad, pero no sabemos por qué. Hubo el cambio de alcalde repentino, fueron y se la trajeron, ni siquiera nos dijeron qué iban a hacer. He hablado con la concejal Vilma López, me dijo que me iba a dar respuesta alguna, no he recibido ninguna noticia hasta ahorita, pero la comunidad está molesta. Si toma decisiones de ellos querían hacer un bloqueo, yo le he pedido que no, porque la verdad es que cuando hacemos reclamos todos lo toman políticos, más aún ahora, con las nuevas autoridades que tenemos que más se dedican a pelear que hacer gestión. Entonces, yo le voy a, le vamos a solicitar de vuelta al ejecutivo que nos dé una respuesta, para ver qué nos da. Entonces, ¿el médico está solito sin vehículo? El médico se encuentra sin nada de movimiento, está ahí como se dice, y las personas nos reclaman es a nosotros, ¿no? Porque dicen que nosotros no hacemos opción, pero las cosas no son así. Las cosas es de acá que lo manejan, ¿no? Las cosas es de acá que lo manejan, ¿no?